En la sombra, alerta su mirada Un escudo humano nos protege en la oscuridad Guagante en la noche, protector de la paz Con el alto llanón, siempre alerta está Su corazón brindado, un cuerpo acorazado Un negro anónimo, vigilante de seguridad Valiente, vigilante, protege vidas y valores De noche y de día, luce su valentía Guardián de la noche, protector de la paz Con lealtad y honor, siempre alerta está Su corazón brindado, un cuerpo acorazado Un negro anónimo, vigilante de seguridad Valiente, vigilante, protege vidas y valores De noche y de día, luce su valentía Guardián de la noche, protector de la paz Con lealtad y honor, siempre alerta está Su corazón brindado, un cuerpo acorazado Un negro anónimo, vigilante de seguridad Servir a los demás, es nuestro deber Allá donde estés, te vamos a proteger Valientes hombres y mujeres Protegerán de la noche, protegerán tus bienes Guardián de la noche, protector de la paz Con lealtad y honor, siempre alerta está Su corazón brindado, un cuerpo acorazado Un negro anónimo, vigilante de seguridad Oh, 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 oh